Hogar Comultrasan invita a la comunidad en general al gran evento que se realizará este sábado 15 de marzo a partir de las 8 de la mañana en nuestras instalaciones Centro Comercial Plazarela y Santa Clara. Ven y adquiere tu electrodoméstico sin cuota inicial y sin fiador. Por cada compra que realices reclama un obsequio, aplica restricciones. Comultrasan, patrocinador de la sección Así No Es. Y siguen los animales sueltos, en este video podemos observar estos emovientes sin rumbo fijo en plena vía de Buenos Aires, sin que nadie los oriente, pues podrían ser causantes de un accidente de tránsito con graves consecuencias. Al dueño de estos animales que sea más consciente y más responsable, por eso hoy le decimos Así No Es. ¡Gracias!